Yo creo que los prejuicios en el fútbol femenino cada vez son menos, que la gente ve normal que el fútbol femenino salga a la tele, que salgamos en periódico, que las marcas han puesto por nosotras. Mira has dicho que la federación está apostando muy fuerte por el fútbol femenino y bueno, nosotras intentamos hacer lo que más nos gusta que es jugar fútbol, disfrutar con ellos y si podemos quitar todos los prejuicios posibles para que la gente que venga desde abajo pueda disfrutar aún más del fútbol femenino y que sea lo más normal posible, nosotras encantadas. Era yo prácticamente la única chica que jugaba con los chicos, pero siempre he dicho que he tenido la suerte de que ellos estaban encantados, de que yo jugara con ellos y bueno, para mí ha sido entre comillas muy fácil jugar al fútbol con tantos chicos. La verdad es que la gente con la que he coincidido desde pequeñita y con la que he jugado al fútbol en recreos, en la calle, en los parques, me ha seguido muchísimo. A día de hoy tenemos muy buena relación, ellos me siguen, me preguntan qué tal y siempre han estado muy orgullosos. El día que me dieron el guante de oro en aquel torneo sub-17, eran los primeros que estaban allí para recibirme y mi pueblo me hizo una mención y bueno, súper orgullosa de tener la suerte que he tenido de encontrarme con gente como ellos. Yo empecé jugando de central, era jugadora de campo y bueno, siempre la verdad es que he sido un poquito vaga y no quería correr y el día seleccionó el portero y dije, esta es la mía, me pongo aquí que ellos no corren y bueno, yo creo que fue de las mejores decisiones que he tomado. También te digo que es una mentira que los porteros no corren, que eso es lo que la gente ve, pero a nivel de élite los porteros trabajamos muchísimo, pero estoy muy contenta de tomar esa decisión. La gente que te toca justo detrás de la portería, al final lo que quiere es que gane su equipo, intenta desestabilizarte y que tú estés lo menos concentrado posible. Sí que es verdad que hace un tiempo atrás y eran comentarios más machistas por el simple hecho de ser mujeres, pero ahora hemos jugado en estadio de primera división que está a rebosar y los comentarios son para que animara a su equipo, desestabilizarte a ti, pero ningún comentario fuera de tono y bueno, con eso también contamos, ¿no? Mientras no nos falten el respeto es totalmente ilícito. La verdad es que las dificultades para cualquier deporte femenino están claro que existen, ¿no? Pero yo creo que antes las puertas estaban mucho más cerradas que ahora, no había equipo femenino en categorías inferiores y tenías que jugar con chicos hasta la edad que te permitía la ley, ¿no? Ahora, por suerte, creo que igual que las que nos han tirado barrera a nosotras, nosotras estamos intentando quitar todas las barreras posibles para que el fútbol femenino sea igual de importante que el masculino y se vea normal, ¿no?, que una chica juegue al fútbol. Hay barreras que tienes que tirar, ¿no?, en tu vida cotidiana, ya sea deportista o no, y bueno, yo creo que las que jugamos al fútbol hemos tenido que luchar con gente que no lo entendía, como una chica podía ser mejor que un chico, como una chica podía jugar en un equipo de chicos, comentarios que nos faltaban al respeto y yo creo que era más el sufrimiento de la gente que nos quiere, ¿no?, que veía cómo nos íbamos al campo y recibíamos insultos o cosas feas por parte de gente ignorante, ¿no?, que al final nosotras lo único que hacíamos era jugar al fútbol, disfrutar y ser felices. La frase que llevo tatuada, o sea, dejas de crecer cuando olvidas de dónde vienes, es de una frase que vi de Alesia Butella, ¿no?, en su estado del móvil hace mucho tiempo ya y yo creo que define la perfección hacia dónde quieres ir, ¿no?, tienes que recordar cuándo jugabas con chicos, el primer entrenador que ha puesto por ti, cuándo empezaste con chicas, todo el sacrificio que han hecho tus padres por que tú estés a día de hoy aquí y yo creo que esa es la base para llegar hasta donde estamos y que no se nos olvide todo lo que hemos tenido que trabajar y luchar para estar hoy aquí. Que nos llamen Generación de Oro para nosotras es un orgullo, ¿no?, es porque se están haciendo las cosas bien, es a lo que aspiramos, a intentar seguir mejorando cada día, que la selección española esté lo más arriba posible y que España disfrute, que todos los españoles nos sigan y que todos salgamos contentos de esa cita. Gracias.